hola qué tal cómo estamos todos vamos a inauguramos hoy este canal nuevo que he creado un canal que voy a hacer tutoriales de cubos aquí está viendo dos por dos diréis que fácil no bueno la idea es hacer tutoriales de un montón de cubos no solamente facilito sino también algunos bastante más complicados y de los que no hay en la red en la red hay mucho vídeo de lo que la gente llama unboxing que abren cajas y enseñan cubos y los y sus características pero luego tutoriales de cómo se hacen cubos a veces no hay estos dedos 2x2 el 3x3 y algunos más hay 50.000 pero luego ya cuando ya vas cambiando de cubos realmente no hay entonces yo voy a voy a hacer cubos tutoriales no voy a hacer eso de abrir cajas y unboxing esas historias yo no yo voy a hacer tutoriales sencillitos y claros de cubos y algunos como éste pues les sabéis hacer seguramente pero yo creo que otros estarán bien porque realmente es que no hay bueno bueno los hay en otros idiomas los hay súper mal explicados pero pero no claros tampoco es que me llaman desde claro no pero pero vamos creo que algunos cubos de algunos tutoriales que puedo hacer pueden ser interesantes pero bueno la idea es hacer cubos de todos los cubos que yo tengo que son bastantes y bueno pues como hay que hacer los de todos pues empezamos por esto y además debutamos con un cubo fácil para que me perdonéis todos los fallos y todas las cosas que pueda hacer mal y bueno por lo menos espero que esté claro que seguramente que ya lo sabéis hacer pero bueno por empezar si os gusta bueno vamos a ver el cubo de 2x2x2 pues la manera de hacerlo yo lo voy a hacer como mi manera y va a haber muchas maneras de hacerlo pero bueno yo voy a enseñar cómo lo hago yo y bueno creo que es facilita y que no hay que aprender nada ningún algoritmo ni nada bueno no hay que aprender pero con el movimiento de los dedos no hace falta ni aprendérselo sino que se hace bien bueno yo la costumbre tengo es empezar todos los juegos por la cara blanca como casi todo el mundo así que vamos a empezar por la cara blanca vamos a coger esta cara que ya tenemos aquí uno hecho el blanco naranja verde bien pues vamos a buscar otro otro blanco para ponerlo al lado tenemos que hacer toda la cara blanca pero con pero ojo con todo este este cinturón bien puesto pues aquí ya tenemos que tenemos aquí una cara blanca que es la cara blanca naranja que iría aquí blanca naranja lo primero que hay que hacer es lo primero colocarla en la línea de abajo en este caso ya está colocado en la línea de abajo perfecto si no pues la embajamos y la colocamos segundo paso ponerla debajo de donde iría que iría aquí pues lo ponemos la ponemos aquí la ponemos aquí debajo vale una vez que ya la tenemos debajo de dónde va pues lo que hay que hacer es colocarla bien para ello la cara la el color blanco tiene que estar o aquí o aquí aquí no nos serviría vale tenemos que hacer otra cosa pero bueno en este caso vemos que ya la tenemos donde queremos aquí o aquí en este caso aquí bien pues entonces nos pone entonces lo que tenemos que hacer es girar la cara frontal esta cara el esta cara entera vale la cara en la que está la pieza blanca la pieza blanca entonces vamos a girarla en sentido en sentido contrario al que a donde iría la pieza que sería que está aquí la giramos para acá y luego lo que tenemos que hacer es girarla hacia el lado hacia donde iría que es aquí y ya estaría colocada subimos aquí y ya la tenemos colocada vale vamos a hacer otra buscamos otra blanca vamos a coger por ejemplo la blanca azul que es esta blanca azul y como hemos dicho primero lo primero que tenemos que hacer es ponerla está nuestra cara blanca ponerla debajo de donde va lo ponemos debajo de donde va que es aquí vemos la cara blanca aquí está aquí el color blanco vale entonces iría aquí debajo vale ahora tenemos el caso que os he comentado antes que no nos gusta el caso de que la blanca esté abajo del todo si la blanca está abajo del todo tenemos que ponerla aquí o aquí como lo hacemos pues fácil si aquí en este cubo todo es fácil pues nada lo que tenemos que hacer solamente es girar la cara a ésta y al girar a la 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 línea está de la derecha y entonces se nos ha ido para atrás ahora está aquí pues nada giramos la cara de abajo giramos y ya vemos la vamos puesto aquí vamos a colocar a ésta donde estaba vale ahora tenemos aquí pues ahora ya aplicamos lo de antes la ponemos debajo donde va buscamos donde está la cara blanca la de color blanca que está aquí giramos la frontal giramos la frontal y ahora la colocamos debajo de donde va y ya subimos aquí y ahora tenemos puesta vamos a colocar la última que está aquí en este caso ya la tenemos la ponemos debajo el segundo paso la la ponemos ya está en la fila de abajo la ponemos debajo de donde va que va aquí y vemos que ya está donde nos gusta aquí o aquí no está abajo está aquí mejor pues ahora ya lo que tenemos que hacer es girar la cara en la que está la blanca y nos va bien porque nada más porque está en el lado no está aquí como en los otros casos sino que está aquí pues entonces giramos la cara en la que está el color blanco que es ésta la giramos en sentido contrario a donde iría iría aquí por la giramos para allá para allá y ahora al recuperar la de abajo ya la colocamos al lado de la suya y subimos se hace de manera casi intuitiva bueno casi no intuitiva vale ya tenemos la cara de arriba hecha ahora vamos a pasar a la segunda fase que es hacerla la otra cara que la cara apuesta a la blanca sabemos que es la amarilla vale bueno le damos la vuelta al cubo vale y ahora lo que se trata lo que tenemos que hacer está la cara amarilla lo que se trata ahora es de buscar de tener una pieza bien colocada y tres mal o sea no colocada exactamente con sus colores sino que vaya en que esté en el sitio o da igual que esté desorientada pero que esté en el sitio al que le corresponde entonces tenemos que buscar la situación de una bien y tres mal bien pues vamos a ver cómo está la situación mira aquí vemos aquí vemos una que está perfectamente bien no hace falta que esté perfecto orientada no haría falta que estuviera orientada con que estuviera en su sitio valdría pero bueno en este caso está perfectamente verdad pero pero no importa vamos a ver cuántas hay bien colocadas tenemos está bien colocada esta está está mal colocada esta está mal colocada y esta está bien colocada luego vemos que tenemos una situación en la que tenemos dos bien colocada y dos mal eso no nos gusta no nos gusta nos gusta una bien colocada y tres mal pues tenemos que transformar la situación a una bien colocada y tres mal aquí tenemos que estar todos bien como hemos visto rojo verde rojo verde naranja verde tenemos estados bien colocadas y normal nada tenemos que cambiarlo bien este es el primer caso que nos podemos encontrar el caso de que tengamos dos bien y dos mal entonces en este caso se arregla muy fácil solamente tenemos que hacer una cosa darle una un giro al cubo por arriba o sea la cara de arriba que estamos utilizando la giramos una vez y a hacer un giro y automáticamente se nos ha puesto una bien y tres mal y lo vamos a comprobar esta está mal esta está mal vamos a ver esta esta está mal y esta es la roja azul que está bien colocada vemos no hace falta que esté orientada sabemos que va aquí no hace falta que esté perfectamente orientada pero está sabemos que está bien que está aquí luego por lo tanto ya tenemos una bien y tres mal es el caso que queremos pero ahora voy a generar otra situación en la que vamos a tener dos bien y dos mal pero no van a estar adyacentes como en el caso que os comenté antes antes estaban los dos adyacentes vamos a voy a generar un caso en el que en el que las dos estén opuestas bueno he generado una situación en la que tenemos dos bien y dos mal pero no de como antes sino de una manera no de una manera adyacente sino de una manera opuesta y lo vemos aquí aquí está vemos que tenemos aquí la azul naranja que hay aquí bien esta está bien esta está mal esa está mal y esa está bien vemos tenemos la azul verde aquí tenemos esta situación en la que las dos que están bien no están adyacentes sino que están opuestas la situación de arreglar esto para arreglar esto sería aplicar el algoritmo que tenemos que aplicar cuando cuando ya tendríamos una bien y tener mal pero en este caso lo debemos aplicar lo debemos aplicar aquí para llegar a la situación que comenté antes de dos bien adyacentes entonces ya vamos a aprovechar para deciros el algoritmo el algoritmo yo lo voy a poner ahí en la pantalla pero de todas las maneras hay un truquito para para no olvidarse de él vamos a suponer bueno antes de nada el algoritmo lo tenemos que aplicar poniendo una de las dos que estén bien aquí vale en la esquina inferior derecha derecha en esta esquina vale en esta esquina perdón en la esquina superior derecha sería en esta esquina entonces esta sabemos que está bien ya sabemos que está bien por lo ponemos el cubo de esta manera bien la manera de aplicar el algoritmo es nada imaginaros que hay que subir hay que subir y bajar estas dos piezas primero que subir hay que subir esta a este lado hay que subir este lado luego hay que bajar este lado y hay que bajar este lado pero previamente hacemos abrimos y siempre se abre en dirección al centro vamos a hacerlo primero vamos a empezar por aquí abrimos subimos este lado ahora toca al otro lado abrimos siempre hacia hacia el centro y subimos este lado ahora nos toca bajar los dos lados abrimos siempre que abrir abrimos y bajamos abrimos y bajamos bien con este algoritmo lo que hemos conseguido es poner dos bien y dos mal pero adyacentes entonces vamos a comprobarlo esta está bien esta está esta está mal esta está mal esta está mal y esta está bien luego hemos conseguido el caso inicial que el caso que os dije antes dos mal dos dos bien y dos mal pero las dos bien están adyacentes luego hacemos un simple movimiento y ya buscamos la que está bien porque solamente habrá ya una bien vamos a buscarlo vamos a buscarlo que es esta rojo verde rojo verde estaba aquí la amarilla la que va arriba está la cara amarilla entonces esta sabemos que está bien y estas tres están mal bien el algoritmo que os dije antes lo que hace es manteniendo esta esta fija esta esquina inferior esta esquina superior derecha fija e lo que hace es rotar estas tres en este sentido o sea esta esta la manda aquí está aquí y está aquí rotas estas tres entonces pues vamos a aplicarlo vamos a aplicarlo para que manteniendo esta la que está bien la ponemos aquí vamos a aplicarlo para mover estas tres de tal forma que las tres se pongan bien porque en esta situación siempre tenemos una bien y tres más luego vamos a rotarlas para que se pongan las tres bien vamos a aplicarlo podemos mirar si estaba aquí incluso podríamos aplicar el algoritmo simétrico o sea poner la que está bien aquí y aplicarlo de forma simétrica pero bueno no es necesario si no queréis complicados pues mira la ponemos aquí la que está bien y aplicamos el algoritmo abrimos es el algoritmo de antes abrimos subimos abrimos subimos abrimos bajamos abrimos bajamos vale vamos a comprobar estas se nos han mantenido como estaba que sabemos que está bien vamos a ver si las otras han puesto bien estas han puesto bien ya se han puesto todas bien lo ves todas están bien bueno podría darse el caso de que lo tuvieras aplicado otra vez porque no se han puesto bien porque puede ser que como es un ciclo de tres que a lo mejor tengáis que volver a aplicarlo lo aplicáis otra vez y ya se os colocaré bien siempre la que esté bien en esta esquina vale bueno ahora ya que ya tenemos las cuatro bien pues pues muy fácil chupado porque ya lo último que queda es orientarlas y orientarlas se hace con un algoritmo muy facilito y muy sencillito es muy fácil siempre el algoritmo es arriba izquierda arriba perdón abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha lo vamos a aplicar a ver siempre lo aplicamos siempre lo aplicamos cogemos nos ponemos en nuestra esquina y vamos a poner en nuestra esquina una que esté mal vale entonces este algoritmo se hace se aplica en ciclos de dos entonces vamos a aplicarlo abajo empezamos por este lado siempre vale abajo izquierda arriba y derecha lo hemos aplicado una vez a ver se nos rompe todo pero da igual no se rompe no pasa nada vale aunque parezca que se rompe todo no pasa nada ahora hay que aplicarlo una segunda vez porque se aplican ciclos de dos abajo izquierdo izquierda arriba derecha bien ya se nos ha colocado perfecto ahora sin mover el cubo dejando el cubo en esta posición lo que tenemos que hacer es traer a nuestra esquinita la otra que esté mal puede ser a ver si nada más que hubiera si hay tres mal las tres pero en este caso tenemos dos mal o sea todas las que estén mal las tenemos que traer a nuestra esquinita entonces como sabemos que esta es la que está mal la traemos a nuestra esquinita así vale sin desorientarnos con el cubo vale en esta posición y ahora aplicamos lo mismo hasta que sea abajo izquierda arriba derecha lo hemos hecho una vez son ciclos de dos vamos a probar una segunda vez abajo izquierda arriba derecha no se ha hecho pues seguimos aplicándolo hay que aplicarlo hasta que se haga empezamos otro nuevo ciclo abajo izquierda arriba derecha vale ahora tenemos que hacerlo porque son ciclos de dos abajo izquierda arriba derecha bueno ya la derecha la podemos ya mover y lo hacemos veis ya se ha hecho esto es lo que hay que tener lo que hay que tener claro cuidado en este último movimiento de que de que siempre al aplicarlo ponemos en nuestra esquinita la que está mal pero luego cuando se haga hay que volver hay que traer la otra que esté mal o las que estén mal a nuestra esquinita y seguir haciéndolo y muy importante es que no os olvidéis que hay que hacer los cuatro movimientos abajo izquierda arriba derecha la derecha del final no se os olvide porque si si al hacer el abajo izquierda arriba derecha ponéis esta se pone esta y os olvidéis de hacer el último momento que es el de la derecha abajo izquierda arriba derecha si os olvidéis de hacer este movimiento derecha ya no sale y se romperá todo el cubo bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que nada que os guste ver mis vídeos y que y que bueno que os animéis y que y que veáis todos los vídeos que os vayáis sacando vale lo voy a tratar de ir haciendo tan clarito como este bueno muchas gracias a todos venga un saludo adiós